muy buenos amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins continuamos la misión al estilo gaviniano con Aya tenemos que llegar al lugar de atraque de Pompeyo hemos tenido el combate aquí con Venator y aquí estamos en el digamos palacio de Cleopatra averiguando quién se esconde en las últimas ramas de la orden en este barco de juncos aprovechemos uno de esos escasos momentos en los que tu nuevo trabajo no te reclama como salvadora de todo Egipto pero no tiene gracia yo voy en pos de la grandeza la realidad es que estamos en guerra civil y hay miseria en todos lados te quiero Aya y somos medyay servimos y protegemos pero trabajamos solos comparto tu odio por Ptolomeo pero recuerda Cleopatra es de su misma dinastía es el menor de dos males debemos servir a la grandeza pero a cual servimos ahora somos padres éramos padres te quiero Valle de Sigua pero de dónde eres ahora dioses el nilo bajará rojo muchas lunas osiris estará ocupado hostia septimius llegó antes es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos es el cementerio de nuestros sueños no no es posible dónde está césar ha llegado a alejandría está bien protegido y llevadme a él pienso ver a césar aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio misión completada al estilo de gaveniano pues no quedaba nada la verdad buena suma de puntos la verdad ah ya espada de la diosa nueva misión y va a ser las del barco que no me gustan pero si no hay más remedio pues misión principal en buscar el mar se va a resiste esto va a ser de lo mismo vamos hablamos con ella recuerda si abordamos no hay vuelta atrás o la reina termina en el trono o nuestras cabezas en una pica ya comprendo tenemos remedio navidad alejandría costa mediterránea 48 años antes de cristo es raro transportar a una diosa disculpad no hay reyes ni reinas en nuestro barco solo dioses y diosas deberíais encajar todo lo extraño y terrible es bienvenido me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palacio comodidades las despreciamos mi leal escudero ¿estás bien? es el temor ante la diosa hay que complacerla no puedo creer que esté a bordo que no te engañen las apariencias nos necesita más a nosotros hay ya si que es una diosa hay a lo lejos hay ya buscando sitios para hacer el amor con bayek cállate fox y prepárate para luchar hermanos el cargamento de hoy es valioso la reina cleopatra señora de la perfección del junco y la abeja y otro montón de títulos que me dejan sin aliento solo de pensarlo ahora si sois tan amables de mirar a proa comprobaréis que se nos están acercando unos amigos emisarios de nuestro joven faraón bonito detalle por su parte correspondamos dándoles una calurosa bienvenida con una llameante bola de rechazo ah ya vamos me estoy acordando de esa vez hace 20 años que navegué con unos espirales a ver que tal se nos da los combates los combates así la verdad es que no me convencen demasiado pero bueno aquí parece que sí que está muy sencillo si te voy a hacerla de otra vez más la he escurrido al bulto un poco pero esta vez es el principal y te voy a hacerla si es libra a continuar la aventura de bayek aquí el grande eres tú capitán vamos siguiendo bien nos sigamos en que espirlos ahí venga tiro ahora venga ahora aquí arda esa nave tomo las bombas bien de la fruta navega Alejandría es mucho más fácil hacerlo cuando no hay más barcos tratando de hundirte la ausencia de una docena de trirremes no alertará al resto todavía tardarán un tiempo en descubrir los restos adelante capitán mi escudo huele a quemado damastes cierra el pico sigamos precaución aún no estamos en aguas mansas a ver cuántos aparecen ahora no no hemos recorrido 600 metros sin enemigos pero aquí había hablado antes aparecen Quieren cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla. Reconozco esa mirada. ¿Por qué luchar contra ellos? Podemos escabullirnos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. ¡Esos Neget Yadets van a sentir las flechas de Ra! ¡Qué placer da escuchar vulgaridades egipcias en un barco griego! En la variedad está injusto. Bueno, vamos a por ellos. Me ponen vestida ahí. Venga, oscrito, oscrito. No tengo tiro ninguno. Uf, son cuatro. Venga, vamos a por este. ¡Ya, chavales! Eso, eso, que arda, que arda. ¡Uf! Tengo una nave a la mitad, ya. Tengo que tener mucho cuidado. A ver, es él. No lo tenemos que quitar de encima. Vale. Quedan dos. Este va a ser el siguiente. Ya está ardiendo. La parte... No escacimes en munición, Aya. ¡Hay que... ¡Undirlos! Sí. Venga. No apunta nada, no apunta nada. Ojo, como tengo la nave yo. Muy poquito, muy poquito. Catapulta, catapulta ahí. Ojo, que me voy para abajo. ¿Cuál es el dios del fuego? ¡Despiértalo! Y dile que va siendo hora de desatar su ira. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. En vestida, en vestida, en vestida. ¡Hay que... ¡Undirlos! Ya no queda nada. Vamos a unas cuantas flechas. Unas bombas. Unos barriles. Y fuera. Ya está. Eliminado. Espero que me recuperen la vida de la nave ahora, porque si no vamos a estar muy, muy, muy complicados esto. El aire apesta y no son los remeros. Es otra cosa. Eh, Foxidas. Ahí, en el agua. Uf, lo que viene ahí. Han hundido dos barcos. Maldito Ptolomeo. Uf. Eran buenas naves. No soy un general de los hombres romanos. Uf, y esa barca está grande. Calma, Foxidas. No es el fin. Las catapultas harán su tarea. Nos las pagarán. Y con creces por las pelotas de Zeus. ¡Quiero los mares rojos de sangre! Bueno, el truco es cubrirse demasiado cuando atacan ellos. El problema es que este barco es demasiado grande. Hay otros pequeños que también lo hacen a la vida imposible un poco. Y las catapultas hay que enfocarme muy bien. Se ve que los dioses quieren verme hundido. Hay que levantar en vestidas. Le lanzamos. Catapulta en medio del barco. Al ser tan grande, se mueve menos. En vestidos. Esto también vamos a perder la vida. Lo veis. Estamos casi que se igual a la paz. Junto uno como otro. Están tocados. Abajamos. Abajamos. Fijaos por debajo de la mitad de nosotros, eh. Estamos por debajo de la mitad de nosotros. Ahora mismo nos ganarían. Bueno, nos están ganando. Bien. Perfecto. Catapulta. Hay que esperar esa barra abajo. O abajo a la derecha. Ya veis que se está rellenando. Cuando el círculo se complete, podemos otra vez lanzar esa catapulta. Nos protegemos de las flechas. De la lluvia y flechas de fuego. Catapulta justo en el centro de la nave. Eso es. Mantener la posición. Esperamos otra vez de nuevo. Hasta que esté ese círculo completado. Bajo de esta lluvia de flechas. Muy bien. Lanzamos otro ataque. Uff. Esta vez no sé si... He llegado a tocar. Se me salió de... De rango. Ahí viene un nuevo ataque. Lo malo es eso. Lo veis. Me llegan de la nave principal. Pero de las otras pequeñas también. Me van lanzando. Catapulta, catapulta. ¡Descota! Muy poquito. Muy poquito lo he quitado. Seguimos estando más o menos iguales. Tanto la barca hace grande como... Como nosotros. Y hay uno pequeño. Hay uno pequeño aquí. Vamos a ver. ¿Cómo se resuelve esto? En este momento estamos aguantando bien. Hemos tenido un momento de la... El combate que hemos perdido demasiado... Que ha dado... Demasiada vida. Vale. Creo que le quedan dos toques. Como mucho. La catapulta la preparamos. Lanzamos. Retrojamos. Entestimos. No le queda nada. No le queda nada. Frechas. Frechas. Ya está. Vamos por las que quedan. Estas pequeñas. Mirad para la ciudad de Galera. ¡Esparando! ¡Pero sí es el juego! ¡Ja, ja, ja! Los dioses son caprichosos, Aya. El día que te conocí... El peligro me volvió a encontrar. ¡Vaiek! ¡Vaiek! ¡Eres un medjay con suerte! ¡Ja, lo somos! Pero por disfrutar de tu compañía. ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Mi sangre corre ahora salvaje! ¡Con el rugido del combate! ¡Por Zeus! ¡No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra! Bueno, os parece que sí, que ya está. Ahí están celebrándolo. Aún no cantemos victoria, anciano. Llevamos una carga que vale mil barcos. ¿Tendrá algún rasguño Cleopatra? Su ropa era cara. Todos a salvo. Se acabó. ¡Ataque por estribor! ¡No se acabó! Aún quedan los malaquías de Ptolomeo. A las barcas de juncos la niebla ocultará la huida. Yo me encargaré de esto. El destino es un desgraciado, Aya. Disfruta de las aguas. Yo me quedo en... ¡Huid insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! ¡Buah, aquí caen todos! ¡Antes de luchar, honraremos a nuestra diosa! Bueno, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Os hagan like, suscribiros. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias por ver!